Música Ay, no quiero saber nada con esto Música Estamos acá en la Plaza San Martín como todos los miércoles, este es el tercer miércoles que nos hemos juntado jubiladas, jubilados, pensionados de toda la provincia, yo soy de la Asociación de Educadores Jubilados pero también está la gente de Fadiún, Juvipen y otros jubilados autoconvocados estamos justamente para defender nuestras jubilaciones para defender este saqueo que hace el gobierno nacional no solamente con las jubilaciones, con las pensiones sino con los recursos naturales, con el ajuste que los pagamos la casta, al final éramos los jubilados, los trabajadores y estamos con estas tres consignas que tienen que ver con la movilidad de las jubilaciones con la no entrega del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y con la defensa de los recursos naturales y de todos los trabajadores el Fondo de Garantía de Sustentabilidad fue creado después de que se bajan las AFJP las financieras que administraban las jubilaciones y hace ese Fondo de Garantía justamente como respaldo a las jubilaciones y a todo el sistema previsional que el gobierno quiera administrar y hacer justamente de este Fondo de Garantía tiene que ver con el despojo justamente del sistema previsional que no solamente somos los jubilados y las jubiladas sino los pensionados la gente que recibe las asignaciones universales o sea es tocar la pobreza el sector más pobre del país o sea que ellos se quieran apropiar y justamente para pagar los intereses de la deuda fíjate el giro que daría y el progresimiento a todos los trabajadores y a todos los sectores que dependemos de la mínima queremos transmitir a las generaciones nuevas que estos derechos que nosotros tenemos como jubilados de poder recibir una jubilación digna después de muchos años de trabajo fueron derechos que hemos trabajado y generaciones anteriores para tenerlos entonces convocamos a la juventud a los trabajadores activos de que van a llegar a este momento donde fíjate la mínima es 130.000 pesos la canasta familiar para no ser pobre son de 550.000 esta es la situación de hoy en la Argentina entonces convocamos a todos los sectores para cuidar a los jubilados pero también para cuidar el futuro de ellos creemos que defendiendo nuestro sector estamos defendiendo el futuro de los trabajadores el futuro de la patria la patria no se vende oíd mortales el ritmo sagrado libertad 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 oíd el ruido de rotas cadenas el trono a la noble igualdad dará su trono y dignísimo al viejo las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud al gran pueblo argentino salud